Continuamos con esta entrevista o esta conversación con mi amigo el doctor Humberto Salazar un doctrinario político sigue siendo dirigente del partido reformista social cristiano no sé de cuál y entonces del de Balaguer del de Balaguer o sea que volviendo al tema caso de brez aquí en el país pero más que todo punta catalina tú sabes que me ha sorprendido que lo último que ciertos sectores incluyendo ligado a la parte empresarial han atribuido hasta la inestabilidad del dólar a punta catalina yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver eso o sea que punta catalina que se está tragando todos los dólares y por eso hay escasez hay alza y todo o sea punta catalina parece que es la generadora de todos los pecados capitales que puede haber en la sociedad dominicana no claro porque es que hay una parte de la prensa nacional especialmente un periódico matutino que tiene una campaña permanente en contra del gobierno por el tema de punta catalina aparentemente por algunos intereses que está afectando y que creo que fueron puestos claros por el presidente danilo medina en su discurso del 27 de febrero o sea estamos hablando de que la bicoca de dependiendo del costo del combustible siempre o sea eso no es fijo entre 400 y 700 millones de dólares de subsidio de cada año se va a los bolsillos de los más ricos porque hay una ley económica en ese tema hay una ley económica que dice que cada vez que usted subsidia el dinero termina en los bolsillos de los más ricos usted subsidia el costo de los más pobres pero el dinero termina en el bolsillo lo más rico es una ley económica y la conoce cualquiera que sepa un poco de este tema pero no hay dudas que el tema de punta catalina es un tema de debate central de una parte del empresariado dominicano que no sabe que ellos serán los primeros perjudicados si en la república dominicana se produjera una desestabilización política y social aquí todavía hay mucha deuda social acumulada en muchas regiones del país y eso a su vez conlleva o trae como bien siempre planteó juan bosch una crisis económica trae consigo una crisis política los primeros que van a perder son los empresarios son los que tienen más los que tienen menos son los que menos pierden siempre la crisis está claro siente ellos de eso yo lo que creo es que en el país hay un afán de lucro y un afán de tener es un afán de exhibición de una parte de los empresarios que no entiende a lo mejor nadie es tan feliz como tú leyendo un libro porque eso hay que ver cómo mucha gente concibe en la felicidad bueno lo que pasa es bueno entonces aquí hay un estudio de harvard que ya lleva más de 70 años realizándose 70 años haciendo un estudio sabe lo que es eso 70 años muchísimo se ha muerto lo que comenzaron ahí entonces ese estudio tiene como conclusión se sigue todavía realizando pero parte de las conclusiones es que la felicidad no la da la posesión ni la compra de cosas sino las experiencias que el 75 por ciento de la felicidad que son enzimas y hormonas al final medibles en el cerebro usted la puede medir lo que se secreta y cuando usted está feliz eso son las experiencias que te la dan no son la compra de objetos los objetos al final tú los compras tiene un poquito de felicidad y después te acostumbras pero mira con el otro tema porque a mí me gustaría digregar lo que es financiamiento de campaña los que son sobornos ya soborno es otra cosa y para hablar de soborno en la república dominicana usted el único expediente que tiene es el expediente que está en el departamento de justicia de los estados unidos ese es el origen y lo primero que usted tiene que hacer es ir a leerlo es una confesión y después que usted lo lea entonces usted va a ver que en cuanto a la república dominicana y venezuela eso se resume en una sola persona en todos los otros países existen familiares de presidentes como en panamá existe mencionados funcionarios públicos como en colombia existen expresidentes y funcionarios públicos como en perú existen expresidentes y funcionarios públicos como en brasil existen funcionarios públicos como en argentina pero en venezuela y república dominicana existe un intermediario comercial lo dice el expediente la persona que admitió que en este caso es ángel rondón en la república y él dice que si yo recibí el dinero y lo recibí como representante comercial los 14 15 años que se yo que tengo o sea esas son sus alegados y ya tú eres abogado graduado y conoces perfectamente que cuando eso se lleve a un tribunal y le pregunten si es que llega a un tribunal probablemente se llegue a un acuerdo extra tribunales homologado por un juez por supuesto pero y le pregunten a la gente quiere sangre quiere gente preso sí pero el tema es que esto no es una dictadura esto es un estado de derecho y a nadie lo puede meter y lo puede llevar a la cárcel si primero no presentan pruebas en un tribunal y un juez dicte una sentencia no hay forma de hacerlo tiene incluso ni siquiera el ministerio público puede hacerlo ni el procurador el procurador puede asumir una acusación y tiene que presentarla dentro de un juez y pedir medidas de coerción y si un juez manda una gente y si un juez manda a alguien a prisión sin pruebas el juez incurre en prevaricación totalmente y lo someten a la justicia también entonces yo creo que está claro que la única persona que aquí puede hablar de ese tema se llama en el rondón y si él no dio dinero y dice que no dio dinero hacia adelante como le puedes probar que si lo dio yo creo que las investigaciones están avanzadas pero eso se llama soborno y el soborno tiene una pena y esa pena es la que se le está aplicando a odebrecht esa pena es el duplo de lo que asuma que ellos confesaron que fue la cantidad con que sobornaron ahora está el tema de los funcionarios públicos recibieron los funcionarios públicos que tienen que ver con esas obras de odebrecht una cantidad de dinero para aprobar esos préstamos eso se llama soborno pero eso hay que probarlo en un tribunal o sea eso no es que yo diga Humberto Salazar recibió una cantidad de dinero sino que usted tiene que tener una prueba documental que yo siempre digo en este caso usted le sigue la pista al dinero la pista la deja el dinero si usted tiene forma de comprobar eso entonces usted puede llevar eso a un tribunal por más vueltas que le den todo termina en un solo nombre Héctor en el país a mí me dijo un ex procurador general de la república no lo voy a decir el nombre pero activo quizá por eso ya se me quedó activo en perseguir corrupción que el ilícito penal más difícil del mundo de probar es el soborno me dijo mira Héctor por eso los americanos generalmente lo que hacen es que negocian y ejercen presión para darle por los bolsillos a la gente porque que en un proceso así tú puedes durar años y años y años y años y cualquier cosa que se te fue se cae el expediente por eso los estados unidos y suiza que llegaron a un acuerdo económico un acuerdo económico eso es así un acuerdo económico que no incluye un solo nombre ese expediente yo lo tengo ese expediente de los únicos nombres que tiene de los fiscales que firmaron y de los abogados ahí no hay un solo nombre por ningún lado hay un nombre donde creo que está el error político en este caso para mi juicio ha habido un error político en este caso de parte del partido de la liberación dominicana es en tomarse ese tema para ellos yo creo que el pld no tiene por qué tomarse ese tema para ellos simplemente hay un expediente en el departamento de justicia de los estados unidos pero el pld no ha sido acusado de nada absolutamente de nada la inteligencia política del presidente medina lo ha llevado a digregar los expedientes o sea un tema es punta catalina que no es una obra de odebrecht es una obra donde están participando más de 40 empresas pero la encabezan tres empresas diferentes una nacional una europea y una brasileña pero hay más de 40 empresas que están entre ellas norteamericanas claro hicieron estudios y cuál es el pedido que se nota que está siendo financiado de parte de los que serán afectados económicamente que detengan la obra eso es lo que quieren que sería el segundo gran error del pld entrevisté al al director de de sur y dice que ya hay pérdidas por el atraso va calculado en unos 200 millones de dólares por el atraso y dijo y obviamente esos 200 millones de dólares se han ido a parar a los bolsillos de alguien que se benefician con toda esta situación de manos arriba que tiene el gobierno con respecto al sector eléctrico o sea porque fíjate que una licitación ahora para sustituir los acuerdos en madrid y creo que una sola empresa fue que ganó porque las otras no pudieron ofertar debido a la mala calidad que tiene su generación y entonces ofertando precios por las nubes y porque nosotros estamos aquí pagando una energía sumamente cara por la ineficiencia de las plantas que tenemos en parte del sector privado y me dijo que las distribuidoras a los próximos 5 10 años ya tienen garantía de comprar la energía a punta catalina por más de 15 mil millones de dólares bueno porque eso se denomina mercado es un mercado libre donde tú lo que haces son licitaciones es un mercado permanente que existe el mercado mayorista de energía en la república dominicana donde hay licitaciones y eso se compra de la manera siguiente primero le compran la energía aquí la vende más barata cuando cubres la demanda a eso es por hora cuando cubres la demanda entonces entra la que es un poco más cara y cuando cubres la demanda total todas las otras plantas que son ineficientes quedan fuera así es que funciona el mercado ese es el mercado mayorista de energía de la república dominicana entonces esos precios son trasladados a las distribuidoras y las distribuidoras se lo trasladan al consumidor qué ocurre que el promedio que tenemos de compra de energía en este momento la república dominicana está casi en 19 centavos el kilovatio hora cuando entre punta catalina en el peor de los casos será de 8 centavos el kilovatio hora significa que esa planta o esas dos plantas funcionando provoca una tendencia hacia la baja de todo el mercado porque esos son los primeros que van a vender cuando se cumpla lo que es la demanda entonces pueden entrar las demás plantas por eso es que yo creo que a la república dominicana hay que hablarle claro en este tema aquí hay intereses multimillonarios que serán afectados por la entrada de esas plantas de punta catalina y por lo tanto han tomado un expediente que tiene un solo nombre y que no tiene nada que ver con esas plantas para usarlo en contra de lo que es el proyecto más grande de energía que ha tenido el país desde los años 80 hablamos en 15 días del partido reformista social cristiano y en que está claro en 15 días gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de entero crédito hace entonces un saludo